El problema de las garrapatas es terrible, ¿por qué? Porque estamos a un nivel de 120 metros sobre el nivel del mar, que es muy bajo. Las temperaturas son muy altas. Ha estado lloviendo, como ustedes saben. Las garrapatas tienen que salir a comer, están escondidas durante el tiempo de invierno. ¿De dónde comen? De los animales. Perros, gatos, de donde sea. ¿Qué comen? Comen sangre. ¿Pero qué pasa? Transmiten enfermedades a los perros, a los gatos, inclusive a la gente. Es problema de salud pública. Que nosotros somos los especialistas en ese caso. Hay una infestación tremenda en toda la ciudad. Pues como todos los años, sin embargo hoy, como ha estado lloviendo, se han reproducido más, ya que se reproducen por miles. Entonces el problema es grave. ¿Por qué? Porque a los perritos los atacan, los pican, los molestan, los matan, producen anemia, les transmiten enfermedades, se llegan y además, se transmiten al género humano. ¿Qué te transmiten? A los perritos les provocan anemia, les provocan fiebre, enfermedades mortales y todo eso. ¿Qué le producen a la gente? Picaduras, alergias.